Directamente del Inframundo de la Salsa, Iztapalapa, México, Enrique Nieto, DJ Vampiro. Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad y yo, todo lo que fui. Te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi hermita lincón, mis noches sin ti, mi vida, mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de miel, mi respiración. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. La música del inframundo de la salsa. Este es un éxito, DJ Vampiro. Y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. No estarás más a mi lado, corazón, que serás feliz, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris.